Música Enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soñar que somos novios, juntos despertamos Cantamos por el mundo y que juntos viajamos Pero eres mucho para mi Enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soñar que somos novios, juntos despertamos Cantamos por el mundo y que juntos viajamos Pero eres mucho para mi Recuerdo la primera vez que entré al salón de clases Me acerqué con timidez, mucho gusto me complace Pero por mi estupidez, se me atraparon las clases Se burlaron unos diez Tu dijiste pepepepe, pero que haces, te burlabas de mi Yo atontado en tus sonrisas Supe que ibas a la iglesia y empecé a asistir a misa Para ti era un bicho raro Otro tonto del montón Tu ya pensabas en comer casado Tu y yo en casar un pokemon Y llegó la pubertad Las cosas eran distintas Sol, te peinas, faldas cortas Corpiñas, hasta te pintas Recuerdo que ya ves Me dijiste Ven a casa Me riste, bebé, fumé Vamos campeón, a ver qué pasa Me pusiste en la terraza Me hiciste que te invilara Mientras bajabas con tu novio Te hiciste que te cuidara Y así por varios meses Hasta que él te traicionó Lloraste y lo dejaste Por piste, se repitió Y así pasaban los meses Y escribí una canción Me rompiste, pero que cursi Me rompiste el corazón Pero eso no me importó Y inclinaré la balanza Escuché que mueres Dicen que perderse Enamorado de tus labios Tus ojos, tus manos Soñar que somos novios Estos despertamos Cantamos por el mundo Y que juntos viajamos Pero eres mucho para mí Y así pasaron las horas Dos días, meses, los años Yo fui fanático De tu sonrisa y pelo castaño Nunca faltó una canción Ninguno de tus cumpleaños Y lo único que mentiste Tú fue el desprezo Y tus daños Y así, pues ni modo La vida suena Tengo que aceptar Y despedir Y después de tu ciudad El afán de mi trabajo Me contaste a tu casa Dijiste, venga Vamos a echar relajo Te dejo poco de prisa Tengo una rueda de prensa Pero agradezco a tu hijo El apoyo a mi carrera Le mando un gran saludo Le mando un gran saludo El abrazo de mi parte Saber que somos hombros Es algo pasado Me sigues por el mundo Ya estoy asustado Ya no quiero saber de ti El abendu El abendu El abendu El abendu El abendu Gracias por ver el video